Con este tema queremos saludar a los pueblos que fueron testigos de nuestra pasión chamabancera. El destino chamabancero, dos pueblos vuelve a unir y juntos hemos de seguir en este peregrinar campero. Ajustemos bien el apero y continuemos por la senda, sigamos en esta gaucha contienda de defender nuestra tradición. Desde Sauce de Luna y Bobril nace este estilo sin igual, que hoy le abrimos sin pensar la tranquera y nos soltamos. Y como un brioso reservado enloquecido sale a retosar, déjalo que se desparrame por donde y cuando quiera. Que la bailanta se pone buena cuando toca pasión chamabancera. Música 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 Música